Como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Sagitario, mi sonrisa bella. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va? Mira, vamos a ver entonces tu lectura, ¿cierto? La lectura que corresponde para ti para el día de hoy. Vamos a ver qué cositas te manda decir el universo. Vamos a ver. Amor, desamor, economía, cualquier cosita que se presente. Este mazo de cartas me habla de muchísimas más cosas que del amor. Muchas cosas más. Vamos a ver. Aquí estoy viendo el paje de pentáculos. Hay alguien que por el momento no pretende en ningún momento o no tiene en su agenda la idea de plantear algo. Algo que tenga que ver con la relación, con la pareja. Veo aquí que alguien no está en esas condiciones. No, no se le, no, 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 no lo tiene ahorita planteado. ¿Ok? Vamos a seguir viendo por aquí. Pero también estoy viendo que esta persona fue que tomó una decisión muy drástica y muy así como de plano. Esta persona ha tomado una gran decisión. La tomó quizás ya o la piensa tomar. No lo sé. Pero una decisión bastante contundente sin pensarla, sin mirar atrás. No está queriendo nada. Lo que quiere es como decir o quiso más bien alejarse. Estoy viendo acá que sí. Mira, muy, muy que esa persona se ha alejado. Muy que esa persona tomó una decisión tajante sin ver o sentir consecuencias, sin pensar en las consecuencias. Esta persona en donde está no ha podido cerrar ciclos. Sí que te lo digo. Muy que está muy dura, que está que tú la ves y piensas que jamás que te detesta. Piensa que de repente aquí no hay nada. Tú pensarías esa persona terminó por olvidarme completamente. Esa persona en su corazón siente o sabe o quizás ni lo sospecha. No ha cerrado ciclos todavía con la situación, con la relación. Estoy viendo aquí el 9 de bastos y el 9 de bastos me está hablando de que en verdad esa persona ya está como cediendo un poco a sus propios pensamientos. Esa persona solita, solita, está cayendo en cuenta qué es lo que realmente está sintiendo. Déjame decirte mucho que puede estar duro, mucho que puede estar dura, que decir yo no quiero nada o mucho que puede decir lo que quiera. Esta persona está cayendo en su propio, en su propio, digamos, en su propio charco. Está cayendo esta persona. Aquí veo que tú desearías o tú quisieras más que nada y lo veo aquí. Y esa es tu carta, mi querido Sagitario, para ti. La temperanza. Estás como deseando definitivamente que se produzca una conexión. Tú no supiste qué pasó con esta persona porque esta persona se fue así de esa manera. Fue algo brusco, quizás yo diría. Siento y presiento que esto fue muy rápido, que esta persona sin pensar agarró y se fue. Y te estoy viendo acá como que sí, hay muchísimas, muchísimas, digamos, sombras en tu sol. No puedes ver bien porque algo sucedió. Todavía estás como atolondrado o atolondrada, ¿cierto? Y no sabes que realmente fue lo que sucedió. Pero, en fin, dos cartas de arcanos mayores que tienes contigo y eso está hablando muchísimo. Es importante para ti esta situación. Y mira, también te está saliendo el mago. Tres arcanos mayores. En tu corazón lo que hay es la magia pura. Tú quieres es que esto se termine de aclarar, se termine de clarificar, se termine de decir qué es lo que va a pasar acá. Porque esta persona tomó una decisión como muy rápida. No sé qué pasó acá, pero esta persona tú ni siquiera te puedes imaginar o no tienes ni idea. Nadie tiene idea de qué fue lo que le pasó a esta persona. ¿Por qué se fue de esa manera? ¿O por qué terminó por irse? ¿O por qué dijo ya no sigo más acá? Ah, algo le pasó. Y mira, estoy guau. Cuatro, tus cuatro cartas de energía han sido arcanos mayores. Vaya, mi querido Sagitario, esto es tremendo. Si es cierto, tu rueda de la fortuna no está girando como debe ser. Porque es cierto, todavía estás en ese, todavía estás en esa disyuntiva. Todavía no entiendes porque es algo que tú no terminas de comprender qué fue lo que le pasó a esta persona porque esta persona se fue de esa manera. Pero mira, a pesar de todo, veo esa magia en tu corazón tan grande que yo siento que esto, en cualquier momento, esto se va a dislucidar. Esto se va a aclarar. Aquí estoy viendo la reina de pentáculos. Aquí la reina de pentáculos está hablando que lo que le puede estar a ustedes uniendo es justamente una espera. Esta persona, vuelvo y digo, oye bien lo que te digo, no será ahorita, no será mañana. Pero esta personita no ha cerrado ciclos y no ha cerrado ciclos y vas a ver que en cualquier momento, aunque sea disimuladamente o aunque sea, como digo, haciendo, haciendo o con pretextos, esta persona va a venir a donde tú estás. Para algo va a venir esta persona está sintiendo en su corazón que todavía no todo está olvidado. Algo pasó con esta persona, pudo haberse ido con alguien, pudo haber tenido una mala racha, un momento de desacuerdo contigo, una discusión, una pelea y esta persona terminó por irse. Pero una cosa, como vuelvo y digo, piensa el burro y otra el que le encilla. Yo veo en ti unas cartas maravillosas, Sagitario, en donde me están diciendo que el que ríe de último ríe mejor. Así que te lo digo. Así que estoy viendo, sí, que definitivamente, claro, la situación o la relación le va a costar para volver otra vez a arrancar, porque hubo muchas, fueron cosas como muy rápidas. Esta persona se fue así como sin saber por qué se estaba yendo, sin saber qué era lo que sentía, sin saber qué estaba dejando atrás. Y lógicamente, lógicamente es de entender que la relación no esté fluyendo como debe ser. Esta relación no se sabe para dónde va, justamente por eso, porque aquí hay alguien que descalabró la situación. Por alguna razón, probablemente esa persona ve que quizás tú discutías con la persona, a lo mejor vio cosas que no, que no le estaban, no le satisfacían en la relación. Algo pasó que esta persona terminó por irse, pero sí que te lo digo también. El que ríe de último, vuelvo y digo, ríe mejor. Esta persona en su corazón, una cosa dice su corazón, otra cosa dice su mente. Esa persona se fue así estrepitosamente, sin pensarlo. Y su corazón le quedó desde el corazón ese cordón hacia donde tú estás. Y esa persona ni siquiera, yo creo que todavía se ha dado cuenta. Tú, lógicamente, no fluyes, tu rueda de la fortuna no fluye. Sin embargo, el mago que tienes en tu corazón te está hablando y muchísimo. Y son cuatro cartas, cuatro arcanos mayores que tienes. Y eso te dice mucho. Veo aquí que te está diciendo, ese es el consejo que te da el tarot. Y te dice, no te preocupes, Sagitario. Aquí va a haber, aquí alguien va a tomar una gran decisión. Y una decisión que la estoy viendo, sinceramente, muy a tu favor, mi querido Sagitario. Porque vuelvo y digo, esta persona volverá. Pero yo realmente no sé cómo vas a estar tú para ese momento. Yo que te lo digo, ahí es donde vamos a decir, y vuelvo y te repito, que el que ríe de último ríe mejor. Vamos a sacarte a ti tres, tres cartas, tres cartas. Quiero ver para ti de este tarot psíquico. Mira, mucha sabiduría en esta situación. Para una vuelta, en caso de que haya mucha sabiduría en esta situación. Mira lo que hay. Aquí hay unión espiritual de nuevo. Pero yo no sé si esa unión espiritual. Y mira, está aquí la emperatriz. Donde me está augurando muchísimas cosas buenas. Esto es para ti, mi querido Sagitario. Una gran sabiduría que vas a empezar a tener. Vas a saber hacer las cosas con sabiduría, como se dice. Vamos a verlo desde este punto de vista. Las decisiones que veo que vas a tomar para el futuro van a ser decisiones muy concienzudas. Decisiones que no tengan que ver realmente con que te dejes llevar por los sentimientos, sino decisiones bien plantadas con sabiduría. Es lo que estoy viendo. Por eso es que te salen estas cuatro arcanos mayores en tus energías. Es increíble. Cuatro arcanos mayores de una buena vez. Y sí que viene para ti una unión espiritual intensa. Yo no sé, vuelvo y digo, si puede ser con esa misma persona que pueda estar regresando para un futuro. No lo veo. O puede ser para alguien nuevo completamente. Y la emperatriz, como diciendo, esto es lo que se tiene que dar. Esto para Sagitario es lo mejor que le puede pasar. Esto es algo súper positivo. Quiere decir que las cosas, dependiendo lo que se escoja, dependiendo cuál sea tu decisión, tomándola con sabiduría, va a ser lo mejor que te va a poder pasar. Mi querido y adorado Sagitario. Yo veo aquí que sí, esa persona no sabe, vuelvo y digo, no sabe que no ha cerrado ciclos todavía. Y luego veremos cómo va a venir esa persona. Ya veremos. Y vuelvo y digo que el que ríe de último ríe mejor. Sí que te lo digo, mi querido Sagitario. Voy a ver aquí una cartita para ti. Y estoy viendo, oh, mira, caes en amor nuevamente. Te enamoras otra vez. Te enamoras. El dos de copas. Un enamoramiento pleno. ¡Guau! Perdonas y terminan esos retos. Perdones, olvidos y terminas esos retos. Vienen para ti cambios o intercambios de regalos, yo diría. Y de verdad, una relación súper romántica. Probablemente puede ser con alguien nuevo también, mi querido y adorado Sagitario. Puede ser también con alguien nuevo. Yo diría. Vamos a ver, porque esta persona, como no ha cerrado ciclos, yo no sé en qué momento esta persona puede darse cuenta de algo. Lo que sí te digo es que tú vas como quien dice a dónde vas. Tú te desprendes. Tú sigues adelante tu rumbo. Veo acá para algunos de ustedes que no es que vayas a esperar a alguien, sino que tú sigues rodando, sigues en tu vía, sigues en tu mundo, sigues por la vía, por el canal de la derecha, como se dice. Pero sigues a tu velocidad, pero también si alguien te quiere alcanzar, pues que te alcance. Vamos a decirlo así. Estoy viendo que no te estás negando a un regreso. No lo estoy viendo que te estés negando. Siempre y cuando la persona llegue, pues, en el momento que tenga que llegar y que sea que todavía esté a tiempo. Pero también estoy viendo para algunos de ustedes que hay un nuevo amanecer para ustedes. Una nueva ilusión. Un nuevo enamoramiento. Caes otra vez en amor. Hay una relación. Surge una relación romántica. Entonces, yo podría ponerlo de los dos lados. De que hay amor para ti, hay amor para ti. No sé de qué manera, pero hay amor. O del pasado o viene algo nuevo para ti. Pero esto no lo puedes evitar. Este unión espiritual no se puede evitar. Así que te lo digo. Y menos con la emperatriz. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Sagitario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.